Son muchos los mitos que hay alrededor de un gimnasio, que incluso nos impiden inscribirnos en uno. Pero hoy en Saber Vivir te vamos a decir todo lo que es verdad y lo que es mentira sobre ese tema. Es falso. La gente tiene una idea de que si sale cansado hizo más ejercicio y eso no es cierto. Si tú te cansas demasiado pueden suceder varias cosas. Puedes lesionarte, puedes al día siguiente estar tan cansado no ir para el gimnasio. La idea es que vayas de una manera progresiva, que tu cuerpo lo vaya recibiendo. Es totalmente falso. Las fajas lo que te hacen es que te generan un calor localizado y te generan una sudoración extra y lo que haces es perder agua. Visualmente cuando te quitas la faja te ves reducido. Entonces crees que o te pesas, has perdido agua. Agua que totalmente la recuperas en su plenitud cuando vuelves a tomar agua. Aparte el uso de fajas te puede generar inclusive daños en la piel. Es totalmente falso. Para lograr una hipertrofia, que es un crecimiento a la masa muscular, primero tienes que manejar pesos muy pesados. Cuando tú haces pesas lo que haces es que estás construyendo y estás trabajando localizadamente el músculo. Es cierto que construyes masa muscular y la gente siente un dolor y por eso siente que está papeado. No, lo que está es tonificado. Totalmente falso. La grasa no se endurece. La grasa solo se consume si tú haces ejercicio suficiente para que logres quemar. La grasa es un combustible que nosotros tenemos para quemar cuando haces ejercicio. Totalmente falso. La grasa está en todo nuestro cuerpo. Tú para reducir la grasa tenemos que hacer ejercicio porque como habíamos dicho la grasa es un combustible. Mi recomendación final es que para tener un estilo de vida saludable y lograr tus objetivos tienes que comer sano y hacer ejercicio y tener paciencia para ver los resultados. Como veis no todo lo que dicen es verdad. Si tienes dudas busca ayuda especializada y si te provoca inscríbete en un gimnasio porque ya sabes lo importante es saber vivir.